Muy bien señoras y señores, estamos de nuevo aquí, Fernando en Express Credit Motor para poder enseñarles más o menos una selección de vehículos que tenemos como este hermoso BMW tenemos este Audi, tenemos un Mercedes-Benz, tenemos vehículos alemanes, vehículos importados tenemos este maravilloso Lexus deportivo al alcance suyo luego tenemos los vehículos comunitarios que son como los Nissan, Honda todo ese tipo de vehículos que aquí tenemos en muy buenas condiciones y que usted puede poder venir aquí y preguntar por Fernando o hacer una cita conmigo en el 408-551-8631 si usted señor precisa de una troca de trabajo, si necesita una troca para trabajo y para la familia aquí la tenemos, si no la tenemos usted puede hablar conmigo y de repente podemos buscarla para que usted se la pueda llevar, crédito fácil, no necesito crédito, no necesito licencia comprador por primera vez, si a usted le pagan cash podemos hacer una cartita de trabajo donde su empleador pueda verificar de que usted está trabajando allí si usted tiene el item number, recuerde aquí calificamos a todo el mundo ayudamos también con el enganche si por ejemplo usted quiere poner un enganche bueno se le podemos dar la posibilidad de que usted pueda pagarlo hasta en 3 meses no 3 veces, en 3 meses, o sea en total serían 4 pagos de esa manera el primer pago se lo podríamos dejar al 105 días estamos hablando de 3 meses y medio para recién usted pagar la primera cuota del vehículo los otros 3 meses lo trabajamos como si fuera para el enganche cuanto más usted pone de enganche el pago queda más suave entonces de esa manera le va a ser más fácil para usted y para nosotros también tenemos todos los tipos de vehículos, aceptamos cualquier tipo de crédito estamos aquí en el 1334 de la calle Primera al ladito del Dennis recuerde usted entra caminando y se va manejando cualquier pregunta que usted tenga me puede llamar sin obligación de compra mi nombre es Fernando, estoy en el 408 551 8631 donde usted entra caminando y se va manejando agradezco su atención y estamos a sus gratas órdenes hasta el próximo video, muchas gracias gracias